Oigan, bueno, ser hijos de famosos es un arma, fíjense, de doble filo. Y Lucía Gilmaine, hija de la primera actriz Ofelia Gilmaine, reveló cómo fue para ella cargar con las comparaciones entre ambas. La primera actriz, Lucía Gilmaine, reveló por qué le costó trabajo decidirse la protagonista de la puesta en escena en la que participa actualmente, La Casa de Bernarda Alba, misma obra que su mamá Ofelia Gilmaine protagonizó en el año 2002. Para nosotras, mi familia, es muy, muy importante esta obra porque es un símbolo de la guerra civil. Mi mamá y mi abuela salieron de España por la guerra civil. Fueron refugiadas en México. Mi madre hizo esta obra con Margarita Chirgo, haciendo martirio, una de las hijas. Luego ella hizo Bernarda y yo hice martirio. Y ahora me tocó a mí hacer Bernarda. Yo muchas veces dije que no, como a cada rato me están comparando, que para mí es un orgullo. Y pues, ¿qué quieres? No es cuestión ni de ella ni de mí o del público. Acabo de hacer el letra donde echas el hígado y me vienen a decir un aplauso para la hija de Ofelia Gilmaine. Pues, ¿qué quieres que haga? Así es la gente. Pero para mí es un verdadero orgullo ser su hija. Lucía reconoce la falta que hoy sigue haciéndole a ella y a los Gilmaine que doña Ofelia se haya ido hace 14 años. ¿Cómo no la vamos a extrañar? Somos una familia como muéganos. Cuando hay algún problema estamos todos, todos unidos. 14 años que se fue mi mamá. ¿Cómo no la extrañamos en todo? Cumpleaños, fiestas, navidades, este todo. Además, ella era como niña chiquita, contábamos con ella para todo siempre. Pues, ¿cómo no la vamos a extrañar? La mamá es la mamá. Totalmente acuerdo. Totalmente acuerdo. Saludos a Lucía Gilmaine, que ella también fue esposa de Pinedo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Un saludo a toda la familia, grandes talentos. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.